Cerca de un millar de directivos y directivas han participado en Opendir Foro Abierto para Directivos, el mayor evento empresarial de la provincia de Alicante que este año 2022 se abre al mundo mediante su formato híbrido, presencial y online. Organizado por el Círculo Directivos de Alicante y con el lema La Adaptación como Factor Estratégico Clave, este foro, que es el mayor evento empresarial de la provincia de Alicante, contará con 15 ponentes de alto nivel, entre presidentes, CEO y directores generales de compañías referentes, tanto a nivel nacional como internacional. Cuenta con 15 ponentes de máximo nivel, entre ellos Gonzalo Gortázar, CEO de CaixaBank, Dimas Jimeno, expresidente del Corte Inglés, y CEO de Wocomset, o Fernando Lorente, presidente de MSC. Además de los empresarios, este acto ha contado con la presencia de diversos cargos políticos, como el presidente de la Diputación de Alicante, Carlos Mazón, o el alcalde de la ciudad, Luis Barcala. Este acto ha contado con Javier Luxor, mentalista e ilusionista, como maestro de ceremonia. Eva Toledo, presidenta del Círculo Directivos de Alicante, ha dado la bienvenida, destacando valores fundamentales para la empresa y también el papel esencial que ejercen las personas, invitando a liderar con cabeza y pasión. Durante esta jornada se ha puesto el foco de atención en la economía española, la adaptación al cambio en la empresa, los retos actuales del directivo de una empresa global, entre otros temas de relevancia, con la participación de empresas de distintos sectores, que permiten tener una visión muy amplia en la que cada asistente puede obtener información valiosa e intercambiar ideas.